Estamos fatal chavales, segundo día de rescates y llegamos por la mañana, no encontrábamos la escalera y hemos revisado los vídeos y hemos mirado cuál era el último sitio donde la habíamos usado y mírala dónde está, aquí está, se ha quedado toda la noche aquí en el pozo este y me parece que este es el pozo donde había el gato, el gato salvaje africano que os dejaré un vídeo por aquí pero bueno, por suerte no la hemos perdido, así que podemos rescatar animales, podemos continuar los rescates Bueno, empezamos la jornada mi gente, hay que darle cañita, chavales, el samos está aquí ya preparadísimo con la linterna parece un furtivo Estamos en la misma zona de rescates que estábamos ayer, pero como no nos dio tiempo acabaremos de revisar toda esta zona que está en la falda de la montaña y creo que hoy vamos a sacar cosillas, así que quedaros en este vídeo porque creo que os va a molar bastante empezamos la aventura Estamos en medio del desierto de Marruecos y aquí dentro hay una serpiente que no había visto nunca así que vamos a bajar para salvarla se va, se va eh bro mirad donde se va está al fondo sí estáis? al fondo fondo no cabes no cabes no cabes me vas a caber tío me coges bien yo que puedo vale no te pides el dedo de tu que se rebana que puta locura de pozo hermano vale me trae en un guante te lo paso? sí toma tenemos aquí la culebra ahora vais a ver lo que es porque es increíble mirad que he pasado lo que acabamos de rescatar de este efecto trampa cabrón se van a ir revisando no lo tengo no lo tengo vamos a darle agua le daremos agua es una falsa cobra igual que la que rescatamos en la balsa no está bebiendo no quiere puede pasar toda la lista? hombre ya ves a ver un momento en serio? sí aquí tenemos la serpiente ay que me muerde no no esta es venenosa me cago en la puta no 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 que es venenosa por favor no no le ha dado tiempo espero que no me haya inoculado el veneno esta es una falsa cobra ¿por qué? porque se imita a la cobra o sea aplana las costillas y es una manera de defenderse y ahuyentar a los depredadores y como digo tiene veneno o sea es opistoclifa tiene los colmillos atrás en la mandíbula superior pero bueno que mira que me ha hecho un poquito de sangre pero bueno ostia creo que me ha inoculado eh no esta picando bro mirad aquí está un gecko de agadir que estaba aquí atrapado que bonito que es eh mirad este gecko de casco que estaba al lado del efecto trampa y pues estos animales también están por aquí por el desierto como en España tenemos las tarentolas pues aquí hay este que es la se llama tarentola chazaliae pues es del mismo género pero este tiene un cabezón mucho más grande guapísimo así que lo dejamos tranquilo por aquí que es por donde estaba la Consiguestre la Consiguestra la Acuente ¡Oh, oh, oh! ¡Vaya pego, Alba! ¡Oh, es enorme, hermano! ¡Es enorme! ¡Álvaro! ¡No, si tengo yo ya! Estamos con toda la emoción porque han bajado este efecto trampa y hay una víbora. Una víbora cornuda. Estoy temblando casi. ¡Y es enorme! ¡Es una hembra enorme! ¡Es que no me lo creo! ¡Mirad qué pepaco! ¡Qué locura! ¡Hola, chaval! De unas palabras, hermano. ¡No lo puedo creer, tío! ¡Espera, espera! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Hola, chaval! ¡Oh! ¡Hola, chaval! ¡Oh! ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita es! ¡Qué cago en la puta! ¡Qué bonita es! ¡Qué chaval! ¡Qué movimiento tiene! ¡Especializado a moverse por las dunas! ¡Este animal es increíble! ¿Qué te ha parecido? Nada, nada, barbárico, barbárico. Este animal está guapísimo. Qué buena, tío. Hay dos cuernos en la cabeza que no se sabe para qué sirven, la verdad. Es que estas víboras se giran en la arena y se ven esos dos cuernecitos por arriba. Pero no se sabe ciencia cierta para qué son esos cuernos, claro. Tenemos aquí la reina del desierto. Esta es la víbora cornuda, una serpiente espectacular que es un emblema de Marruecos porque esta serpiente vive en sitios desérticos como este. Un paisaje increíble que muy pocas veces cae lluvia, así que son animales que están adaptados perfectamente para vivir en condiciones como estas. Una serpiente que básicamente se alimenta de mamíferos, come ratones, ratas, gerbos o incluso alguna ardilla. Bueno, el veneno es bastante potente. Sería como 10 víboras aspi, yo creo, más o menos. Mirad cómo ha mordido. ¡Hala! Pobrecita, ha mordido el gancho. Y bueno, esto es un ejemplar adulto. Ya más que esto es difícil que crezca. Que hemos tenido mucha suerte de encontrarla y ella de encontrarnos a nosotros, ya que estaba destinada a morir, estaba atrapada en un efecto trampa y al balayu y rapaz la han sacado. Así que esto es todo un triunfo. Y hay que celebrarlo, así que hoy hemos cumplido el objetivo del día. Porque ayer ya estuvimos buscando cerastes y aquí la tenemos. Así que hoy lo vamos a celebrar en grande, chavales. Aquí está, la víbora ya la dejamos tranquila porque se lo merece. Ha estado atrapada aquí en este efecto. Bueno, no llevará mucho tiempo porque está bastante sana. Pero mejor dejarla tranquila y continúe viviendo en este sitio. Mirad qué locura imaginaros vivir aquí. Es increíble este paisaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!